Y yo hoy me voy a atrever en esta campaña a leer un poema que escribí hace unos meses. Se llama Asaltar los cielos. Asaltar los cielos requiere escalera, cubrirnos el pelo con mejores ideas, globos, aviones, cohetes, cometas, rozarnos los codos, apretar bien las piernas, saltar con fuerza, volar de frente, torcer, simedra, cañones, uranio, láser, tragedias, reforzar que atacan, mirar que miran, intrigas, ingenios, lenguas diversas, atar, soltar, hilos de papel que pronto ardieran, escribir la historia con hechos y pruebas, cabemos todos, nos echan, nos echan, cabemos todos y fuera, pa' fuera, hoy es ataque, ayer resistencia, mañana estaremos pasado, paciencia, cabemos todos, las puertas abiertas, ahora toca Podemos, pronto asaltaremos los cielos. ¡Venderemos!